Bien, ahora vamos cantar esta canción que identifica al grupo y tiene muchos sentimientos, pero que lo cantes con el corazón El tema dice, dame el pelo Dame el pelo Que quiero morir por la mujer que quiero Que quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo razón con un sueño Y dame el pelo Vamos ¿Qué fue? Porque ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba la fe se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy la padre Y de la paz Quítame la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinelo pure por favor Que no puedes seguir esta situación Dame el pelo Que no te quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Dame el pelo Ay, dame el pelo Y dame el pelo Gracias.